La grave situación que se le avecina al departamento y en especial esta vía por el alto grupo de tránsito de vehículos pesados. Recordemos que por aquí vienen pasando las cartonuras de las empresas petroleras. Hoy podemos ver el puente de la Macabana, con una dificultad que se ha venido manifestando por parte de la comunidad y las empresas de transporte, como también, hoy me detuve en el puente que queda llegando a Parmanito. Antes de llegar a Paraná, este puente, Dios nos permita, vamos a tener cero inconvenientes y por qué no decir un accidente. Tiene dificultades y quiero hacer el llamado de Jago hoy aquí para que en días que esta es una vía nacional, tome cartas sobre el asunto y nos ayude a solucionar. Considerando que estos puentes, pues fueron construidos pensando en aquella época, en una baja fluidez vehicular, que hoy las cosas han cambiado. Por eso el alcártel del municipio de Tami, el director Miguel Ángel Guastos, ha solicitado a Paraná. Se construyan nuevamente estos puentes, ojalá sean puentes que soporten el peso de la cantidad de vehículos que están transitando por esta vía y por supuesto me preocupa mucho, la seguridad vial de nuestros habitantes del Departamento de Arauca. El segundo llamado es nuevamente para la Mesa de Salud del Departamento de Arauca. Quiero decirle a la Presidenta que el día jueves se me fue delegado participar en la Mesa de Salud del Departamento de Tami. Desafortunadamente no la pudimos realizar porque las entidades departamentales no hicieron presencia. Sin embargo, aprovechamos el espacio para trabajar en una mesa preparatoria con el ánimo de que el próximo diecinueve, que se acordó nuevamente la fecha, podamos tener puntos concretos de la situación que vive el municipio de Tami y que por esto también hago un llamado a la unidad administrativa de esta junta para que reprogramemos de manera urgente la Mesa Departamental de Salud. Se vienen presentando casos difíciles, aún tenemos los casos de deje, tenemos situaciones complejas en los diferentes hospitales y es importante poder avanzar en esta situación y esta Mesa de Salud se desarrolla.